y además es del periódico de mi grupo, hay quien lo puede afirmar, a mí me parece una exageración. Quiero decir, que en la Moncloa hay aliados de Putin y hay gente que no le baila el agua, pero que con su equidistancia beneficia a Vladimir Putin, no me cabe la más mínima duda. Y el ejemplo lo hemos visto esta semana en el asunto de las armas. Cuando Podemos está instalado en un antivelicismo más propio de mediados de los años 80 con el no a la OTAN, que en el pragmatismo que exige el pueblo ucraniano, que lo que reclama son armas. Ojo, me interesa también esto del material ofensivo porque es la forma de utilizar un nefemismo, vivimos en el imperio del nefemismo para no decir las cosas como son, no, son armas. Lo que quieren los hombres y las mujeres ucranianas que se han quedado en las ciudades son armas y lo reclaman entre otras cosas porque no pueden hacer otra cosa que defenderse y esas armas salvan vidas, no lo digo yo, lo dicen ellos, hemos hablado con ellos durante esta semana. ¿Putin está en la Moncloa? No, lo que pasa es que encuentra aliados en la equidistancia, ya digo. Y me parece muy peligroso, me parece peligroso entre otras cosas porque esa posición que hay en una parte del gobierno de España, que por cierto está dividida, esa posición coloca a nuestro país en el panorama internacional en una situación enormemente delicada y en una ausencia de confianza. ¿Qué sabe Putin de Podemos y de Iglesias para que ellos hayan tenido esa postura, incluso que le han dicho a Sánchez, que no manden armas, esa ambigüedad? Ahora parece que hablan un poco para salvarse un poco el pescuezo, pero lo cierto es que han estado blanqueando la invasión de Rusia día sí y día también. ¿Qué es lo que sabe Putin de ellos? Bueno, Putin en concreto, el régimen ruso sabrá muchas cosas de Podemos, como que por ejemplo ahí tiene un aliado, quiero decir, Venezuela es aliado de Vladimir Putin, Irán es un aliado de Vladimir Putin y todos sabemos las conexiones que tiene Podemos con esto, quiero decir, no es ningún secreto, no hay nada novedoso ahí. Lo que sí que es verdad es que yo creo que Vladimir Putin ni sabe quién es Pablo Iglesias ni sabe quién es Podemos, quiero decir, no le hace falta, no le hace falta. Son, bueno, pues una ayuda para Vladimir Putin, pero lo que a Vladimir Putin ahora mismo le preocupa son muchas otras cosas, antes que tener a un partido político en España que está menguando ya a la baja, que pueda con su equidistancia llegar a ayudarle, que es lo que está sucediendo esta semana. Y, bueno, y por último, ¿qué opinas que Putin ofreciera 10.000 soldados a Puigdemont según un juez? Esto se había publicado ya antes, ¿eh? Y esto se había publicado ya antes. Y sobre todo comprarle la deuda pública catalana para crear un conflicto directamente abierto con España. Sí, además lo hemos comentado muchas noches de sábado aquí, cuando nos hemos visto, y esto quiero decir, no es algo que publican dos medios de comunicación con informaciones vagas o, bueno, neblinosas, no, 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 esto es una realidad, quiero decir, los jueces lo saben y todos sabemos que allí donde hay un conflicto, donde pueda Putin socavar la credibilidad o la estabilidad de Occidente, allí está él. Y lo hemos visto en elecciones en Estados Unidos, lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto con el golpe en Cataluña y lo hemos visto muchísimas veces, de manera que esto no nos sorprende. El problema no es que Putin ofreciera eso, el problema es lo que desde España se le pedía a Vladimir Putin para intentar consolidar un golpe de Estado en nuestro país, en Cataluña. Y eso a mí sí me parece muy grave, porque las conexiones que había entre Cataluña y Moscú están más que acreditadas. Señor Vera, las injerencias de Putin en el...